Acariciaba la bola entre sus curtidas manos y lanzaba desde el tiro con un estilo alano. Caja Rural de Asturias. Bar Capri. Aperitivos, sartenes y platos combinados, hamburguesas, sándwiches y perritos, ensaladas y postres, copas y cafés, desayunos y meriendas, actuaciones en directo, calle La Plaza Bajo en Colombres, Asturias. Asador Riegu. Si buscas cocina casera de toda la vida en Llanes, este es tu restaurante. Autovía A8, salidas 291 y 285. Riego Vida Diego, Llanes. Promociones Tidea SL, Avenida del Llano 25, séptimo a Gijón, Asturias. Quesos Monge, Quesos Artesanos, Barrio La Plaza número 20, Empanes, Peña Merellera, Baja, Asturias. Bueno, pues continuamos desde Colombres con este tercer trofeo Ayuntamiento de Riva de Deva, donde se va a disputar la segunda semifinal, que va a enfrentar a Óscar González, que cuenta con 137 bolos. Y David Cecín, el jugador de Riva Montaña al mar, que tiraba ahí muy bien en los cuartos de final y totalizaba con 142. Las primeras bolas para Óscar González subiendo 4 y 4. Las dos bolas, francamente, muy bien. Son ocho bolos para Óscar González. Las dos bolas, la segunda de ellas, que quedaba más cerquita, una bola que quedaba ya nada, ¿eh? Cerquita de esa raya de concurso. La otra bola que quedaba ya 3-4 metros y la última bola para Óscar subiendo. Otros tres bolos son 11. Perfectas las tres bolas de Óscar González, que empieza y bien y muy fuerte en este concurso de semifinales, donde tiene que hacer 122 para pasar el registro de Carlos García. Esos 258 bolos que tiene, que cuenta el jugador de Puerta Roper con los dos concursos de 130 y 128. 117, los que tendrá que hacer David de Cien, si quiere estar en la final de este trofeo Ayuntamiento de Riva de Deva. Y en esta ocasión, Jaime, el encargado de arbitrar la segunda semifinal es Jaime García. Ante lo que dice José Antonio Fernández Posada. Bueno, pues Jaime García, ¿eh? De la Federación Cántabra, el árbitro de esta primera semifinal, donde Óscar González ya está con 20 bolos, con esa segunda bola que derribaba 5 bolos cruzándose a la fila de fuera de la mano, una bola que estaba ya a 3-4 metros, la última que la tiene al medio también a esa misma distancia, derribando otros 4. Bueno, pues comienza, y muy bien, y muy fuerte, Óscar González con 24. La verdad es que perfectas, bueno, pues las tres bolas de tiro, dos bolas que ha abrilado al medio, ha abrilado 4-4, la otra con 5. Bueno, pues nada que decirle a Óscar González que empieza muy fuerte y que, si se descuida a Cezín, pues le va a recortar esos bolos que tiene e incluso le va a meter más, ¿eh? Y la verdad, Jaime, que estamos viendo una muy buena tarde de bolos en este trofeo de orientamiento de Riva de Deva, porque hemos visto jugadas muy altas y la verdad que hemos visto unos burles espectaculares de los jugadores. Muy bien, quizás desde adelante Óscar no ha estado tan fino, pero desde atrás han tirado muy bien, han hecho un gran registro con 137 bolos y David Zendín, que la verdad es que sigue pegándole encima con todas las bolas. Bueno, pues también jugando muy bien los bolos, haciendo 142, el mejor registro de la tarde hasta el momento, y una pena, ¿eh? Ese concurso de Iván Gómez que, bueno, pues lo trastocaba, ¿eh? Con esas dos últimas, lo estropeaba, ¿eh? Con las dos últimas tiradas de 9 y de 7, que encima les daba el pase a tanto a Carlos como a Javi y a esas semifinales. Bueno, pues el aplauso del público que ahora sí que llena estas gradas de la bolera de colombres, bueno, pues bastante gente, yo creo que también esperábamos algo más de ambiente, ¿no? Sí, lo que pasa es que Jaime también como a la tarde estuvo así, con ese orballo que había al principio, y yo creo que al final la gente tuvo dudas, venir, no venir. Aún así, la grada está prácticamente llena, esta grada lateral, y yo creo que hay bastante gente, ¿no?, aquí cumpliendo en este trofeo Ayuntamiento de Riva de Deva. Bueno, pues la primera bola que, virlándola encima David Cecín, derriba 5 bolos, son 11 los que lleva el derriba Montán. La verdad es que jugando muy bien a los bolos durante toda la tarde aquí en Colombia, es una tarde que ahora sí que está más apacible, ¿eh, Mariano? Que al principio lo pasábamos mal con ese orballo, ¿eh? Sí, la verdad que, por suerte, ¿no?, pues pasó, y ahora sí que estamos disfrutando una buena tarde de bolos, y yo creo que ya sí que nos va a dejar terminar este concurso de Ayuntamiento de Riva de Deva Jaime. Bueno, pues la última de las bolas que tiene que ver la Cecín, una bola que está en la esquina del pulgar, una bola que tiene que meterla muy bien si no quiere perder muchos bolos con Óscar González, que hacía 24 bolos en la primera mano los bolos de Óscar González. La última bola de David Cecín, poniéndola muy bien, con 5 bolos desde la esquina. Bueno, pues 19 los bolos que ha hecho David Cecín, que aguanta un poco el tirón a Óscar González, que se ponen iguales en el general. Le sacaba 5 bolos David Cecín a Óscar González, 137 por 142, bueno, pues 19 por 24 se ponen iguales en el general. Bueno, la verdad que una buena reacción de David Cecín, ¿no?, porque después de esa mano de Óscar, la verdad que era complicado. Bueno, pues la primera bola de Óscar, que se le caía un poco de la mano, iba muy enfrente, derribaba 3 por dentro, una bola que rueda más atrás de media bolera, bola que se abre para la zona de la mano, pero que se le caía un poco a Óscar González, que tenía fortuna de derribar 3 por dentro, esta segunda que viene mucho mejor, cogiendo 4 bolos, son 7, la verdad es que lleva 5 bolas desde el tiro, puestas las 5, ¿eh? No, no, la verdad que ha empezado Óscar ahora muy enchufado en esta semifinal, y vamos a ver si puede mantener este ritmo el junco de Llegas. Bueno, pues vamos a ver la última bola de Óscar, poniéndola, bueno, pues se va a quedar ahora la bola de Óscar González, con 3 bolos, son 7, bueno, pues cogiendo con todas el primero, la verdad es que ha cogido con todas el primero esta última, el bolo le ha jugado una mala pasada, se le quedaba la bola a Óscar González, pero son 7, yo creo que puede arreglar la jugada, porque yo creo que tiene una bola, pues está ahí a 3 metros, se va a echar hacia adelante para pegarle encima por esa parte de la mano Óscar González, bueno, pues derribando 6 bolos Óscar González, jugando francamente muy bien en estas primeras manos Óscar, pues son 13 ya los bolos que lleva, con 2 bolas nada más, la última de las bolas y la segunda que va a vilar Óscar González, bola que está más atrás de media bolera, una bola que está abierta por la parte de la mano, una bola que tiene que dejar caer sobre ese primer bolo, 13 los que lleva Óscar González, la última que la va a poner, pues perfecta con otros 5, 18 bolos los que ha hecho Óscar González, con 2 bolas, 42 bolos en dos manos de Óscar González, con una bola que da de 4, la verdad es que jugando francamente muy bien ahora Óscar González, deleitándonos, y Marcelo que aparece por aquí ya con la chaqueta puesta, pasando yo creo algo de fresco, porque sí que ha refrescado algo la tarde, bueno, el turno de David Cecín, vamos a ver ahora el jugador de la acabada, cómo afronta sus tiradas, jugando muy adelantado siempre, esa primera bola que venía adelantada, perdía el primero, cogía el 2, bola que se iba hacia el tablón lateral, una bola que se quedaba para la parte de la mano, la segunda de las bolas de David Cecín, otra vez jugando enfrente, son 5 los bolos del de arriba Montán, el jugador David Cecín, la última de las bolas, son 5 los bolos que lleva el jugador de arriba Montán, última de las bolas de esta segunda tirada, última de las bolas que viene también muy adelantada, cogiendo el 2, son 7, sí, tirando muy encima, ya nos lo está diciendo Marcelo, que está aquí justito detrás nuestro, y la verdad es que todas las bolas tirando muy adelantado, ahora sí que ha jugado mucho más abierto, cuando ha jugado más enfrente, le ha pegado al primero con todas, no, no, la verdad que yo creo que David empezó jugando así, y no ha cambiado, exactamente, bueno, pues la primera de las bolas que va a intentar obligar, esa bola que, bueno, pues se abría y mucho para la zona de la mano, se tiene que cerrar con el cruce de David Cecín, el jugador zurdo, que la pone muy bien, entregando 4 bolos, son 11, y que bueno, pues que veía como esa bola queda de Óscar González, bueno, pues que se pensaba, yo creo que él mismo, que podría recortarle bolos, y que le va a costar, porque hacía 18 Óscar González, y ahora el turno de David Cecín, que se cruza desde el tablón lateral, se cruza también por esa parte de la mano, para intentar cerrar el ángulo, el jugador zurdo de Riva Montán, poniéndola, bueno, pues más enfrente, derribando 3, son 14, bueno, pues 14, y la última por lanzar de David Cecín, última de las bolas que tiene también pegadita al tablón lateral, última bola que tiene también a media bolera, que tiene que, bueno, pues vamos a ver si se cruza también, para cerrar algo de ángulo, se cruza el jugador de Riva Montán, a buscar esa fila de fuera a la mano, vamos a ver si es capaz de ponerla bien, bueno, pues ahora aquí sí la pudo bien, David Cecín con 5, bueno, pues aguantando y mucho a, aguantando y mucho a Óscar González, son 19 bolos, pues ahora está otra vez uno por delante, gemen en el global, pues 38 bolos para David Cecín, pues uno por delante para David, en el general, aguantando también al Junco, pero es que el Junco lleva 42 bolos en dos manos, con una bola queda, bueno, pues tres bolos para Óscar González, bueno Jaime, los espectadores de Vega Visión, que la verdad que están disfrutando de una semifinal preciosa, bueno, pues tres bolos, que subía con la primera de las bolas, y como bien decía mi compañero, una semifinal que estamos viendo, pues es que jugando muy bien a los bolos los dos jugadores, es que se les ve muy centrados a los dos, subiendo bolos desde el tiro, un Óscar González que a pesar de esa bola queda, yo creo que ha tirado francamente muy bien, y que le vemos cogiendo el primero con todas las bolas, ha subido a las seis, tiene dos bolas prácticamente de pegar por esa zona del pulgar, y David Cecín aguantándole y muy bien, sí, la verdad que hoy David está jugando, yo creo que a un nivel muy alto, lo demostró ya en esa ronda de cuartos, que lo decíamos, que venía jugando encima, pero yo creo que esa estrategia al final a Jaime le salió bien, y lo que dices tú, no va a cambiarla ya. Bueno, pues la primera de las bolas para Óscar González, se cruza por debajo de las piernas, por esa zona del pulgar, metiéndola muy bien con cinco bolos, Óscar González, bueno, pues son once, once para Óscar González, la segunda de las bolas para el Junco de Lierganes, la segunda de las bolas, una bola que está ahí a tres, cuatro metros, que se cruza también por debajo de las piernas, pisando esa raya de concurso, poniéndola ahí muy bien, con cuatro bolos el Junco, son quince, bueno, pues yo creo que ahora disfrutando también Óscar González, ¿no? Se encuentra bien, yo creo, se ha puesto el jersey, porque sí que hace algo de fresco, pero la verdad es que se le ve francamente muy cómodo dentro de la bolera a Óscar González. Última bola, desde media bolera, buscando esa fila de fuera al pulgar, bueno, pues la dejó un pelín corta, se le cayó, perdió el primero, son diecisiete, así que son cincuenta y nueve los bolos que lleva Óscar González en tres manos, gran registro que lleva el jugador de hermanos Borbolla. Bueno, pues David Cecín tiene la oportunidad de volver a recuperar bolos, tiene que tirar bien, hacer más bolos de diecisiete, vamos a ver cómo lo hace el jugador de Ribauntán al mar, buscando ya la primera de las bolas desde los dieciséis metros, una bola que viene adelantada cogiendo el dos, bola que rueda hasta media bolera, bola que yo creo que va a poder coger afuera, se queda muy enfrente de la fila de fuera, pero el jugador zurdo que la va a poder aprovechar, y la segunda de las bolas para el de Ribauntán, la segunda de las bolas que viene también buscándole enfrente, bola que viene muy templada, la bola de David Cecín, bola que coge con tres, se abre para esa zona del Castro, se abre y mucho, vamos a ver si la puede solo coger al Castro, la puede obligar, el jugador zurdo la podría aprovechar para esa fila de fuera, y la última bola para Cecín, en esta tercera mano, una bola que viene caída, bueno, se va a ir, se va a ir hasta el tablón de fondo, la bola que ya con el gesto, salía caída David Cecín, se lamenta, viene lamentándose de esa última bola, porque son solo cinco los bolos que ha subido el jugador de Ribauntán, y vamos a ver si esa bola que entraba mucho y que se le quedaba para la zona del Castro, a ver si la puede echar para abajo, va a intentar cruzar a ver si la obliga a la fila de fuera, como si fuera una bola a la mano, así que se cruza, David Cecín, yo creo que sí que la va a coger esa fila de fuera a la mano, ahí va la bola de David, pues cogiéndola con tres, no la metió, quizás llegó un poco forzado, llegó forzado, la quiso meter muy al bolo, y la metió muy de frente, y metió esos tres bolos David, bueno, pues son ocho los bolos que lleva el de Ribauntán, la segunda de las bolas ya desde media bolera, buscando la fila de fuera al pulgar, una bola que de cruce, se tiene que abrir el pequeño de los Cecín, bueno, pues metiéndola muy bien con cuatro bolos, son doce, y la última que la tiene en el tablón de fondo, tiene que intentar ponerla bien, para, bueno, pues porque si no le puede dar la oportunidad ya a Óscar González de ponerse por delante en el general, bueno, pues la última bola para David Cecín desde el tablón de fondo, una bola que está cerquita de la esquina del pulgar, pues la puso bien con tres bolos, son quince, bueno, pues uno arriba el junco se pone, sí, la verdad que están marcando los dos jugadores Jaime, y yo creo que encima bonito, porque con estos dos registros, lo único que hace es darle más emoción a esta semifinal, y por supuesto, oye, en caso de entrar así en la final, pues vamos a disfrutar de una bonita final entre estos dos jugadores, bueno, pues ahí va la primera bola de la cuarta mano para Óscar González, bola que viene bajita, buscando el dos, lo consigue, y se va hasta media bolera, más atrás de media bolera, vista por esa parte del pulgar, una bola, yo creo que venía muy baja, esa bola de Óscar González, la segunda que viene también, buscando el primer bolo, y derribándole solo son tres, bolas muy bajas también las bolas de Óscar, intentar tampoco que no se le quede ninguna, ¿no?, en esta cuarta mano. Sí, estamos viendo que no está jugando bien en esta última mano, lo que dices tú, también con la precaución de que no se le quede ninguna bola, esta ya venía un poco más corta, Jaime derribó tres bolos, y bueno, yo creo que el junco viene a cubrir esta jugada, y luego ya de atrás, pues puede tirar de la bola. Seguir tirando bien, porque la verdad es que ha tirado espectacular de adelante también, bueno, pues sí, subía finalmente Óscar González, que esa última bola la dejaba muy cerquita pegada al tablón lateral, una bola muy obligada, vamos a ver si la va a poder coger el Castro, porque es una bola que está más por delante, un par de metros por delante de media bolera, y vamos a ver si cruzando se la puede obligar Óscar González, se cruza para intentar cerrar el máximo de ángulo, metiéndole algo de vuelta a la mano, poniéndola perfecta con cinco, bueno, pues la metió afuera, la metió de cinco, la obligó Óscar González, que la verdad es que se le ve muy fino ahora a Óscar González, la segunda de las bolas ya más cerquita de la media bolera, también bastante vieta por esa zona del pulgar, una bola que la tiene que dejar caer con media vuelta a la mano, y va la bola de Óscar, pues poniéndola otra vez con cinco bolos, perfecta, la bola que va saliendo de la mano perfecta, se le ve muy cómodo desde el virle a Óscar González, y cinco y cinco, con las dos primeras, vamos a ver si es capaz de poner esta última bien, el jugador de hermanos Borbolla, son dieciséis los bolos para Óscar, la última bola poniéndola enfrente, bueno, pues diecinueve para Óscar González, que se pone con setenta y siete bolos a raya alta, eh. Antes decíamos que era un gran registro el que hacían a raya alta. Setenta y ocho, perdón, setenta y ocho. A raya alta, setenta y ocho. Lo hacían antes Iván y David Cecín, pero es que cuida el registro que está haciendo Óscar ahora mismo, setenta y ocho bolos a raya alta. Setenta y ocho, sí. La verdad es que jugando muy bien ahora Óscar González, que con una bola queda lleva setenta y ocho bolos a raya alta, eh. Bueno, y David Cecín, que no se quiere descolgar, eh, Jaime, la primera bola subía cuatro palos, perfecta. Poniéndola en el sitio, además, eh, un bola que viene algo adelantada, pero que golpea, eh, cerquita de ese primer bolo subiendo cuatro, se abre para esa zona del pulgar, la segunda que viene ya más adelantada, perdiendo el primero y el segundo, derribando el último, y se va más atrás de media bolera. Estamos viendo en algunas ya salir más rápido a David Cecín, pero tiene que salir más despacio, porque estaba saliendo bien el jugador de Riva Montaña, al mar, son cinco los bolos que llevan esta cuarta tirada, la última de las bolas para David Cecín, pues, saliendo muy rápido, salen más, más bajas esas bolas de David, cogen el último, así que son seis para, para el pequeño de los Cecín, el mayor que juega allí en, en el río Tuerto, que la verdad es que, que son dos muy buenas personas, eh, tanto David como, como José María. Bueno, pues, la primera de las bolas, desde media bolera, que va, a buscar esa fila de fuera, al pulgar, una bola que tiene que defender a su, a su pulgar, David Cecín, poniéndola muy bien con cuatro, son diez, la verdad es que está jugando muy bien a los bolos del David, a pesar de que del tiro, está fallando algo más ahora, pero que yo creo que está aguantando al Junco, que no es fácil, eh, está jugando muy bien, eh, y el Junco encima, en la forma en que está jugando, porque mira que registro está haciendo. Bueno, pues la primera que derribaba cuatro, la segunda que va a buscar la fila del medio al pulgar, desde más atrás de media bolera, derribando tres bolos, son trece, bueno, pues trece bolos para David Cecín, y la última de las bolas, ahora sí que va a perder algún bolo más, David, si no es capaz de poner esta última bien, una bola que está enfrente de la fila de fuera del pulgar, que se va a cruzar, yo creo, para jugar sobre esa misma fila, la última bola para David Cecín, más atrás de media bolera, una bola ya más complicada, con bastante distancia, ahí va la bola de Cecín, bueno, pues se le escapó el primero, derribó dos bolos, son quince, bueno, pues perdió ahora algún bolo de más sobre el Junco, pero la verdad es que le había estado aguantando durante cuatro manos bastante bien, eh, son, David Cecín, quince, de la raya alta, sesenta y ocho, los bolos que, que, lleva a raya alta David Cecín, setenta y ocho los que lleva el Junco, son diez arriba, menos cinco que se acaba del general, son cinco, los que le saca Óscar González ahora mismo, y jugando muy bien el Junco, la primera de las bolas de esta quinta mano, del de hermanos Borbolla, una bola que viene adelantada, pero muy templada, arribando dos bolos, una bola que se queda cercana, a esa raya de concurso, una bola que queda, nada, ahí a medio metro de la, de la raya de concurso, una bola muy cómoda, esa primera ya, de Óscar González. Sí, le queda muy buen verlo, ¿no?, que también, viendo cómo está vizlando Óscar, bueno, pues la segunda, la primera blanca que he echado, a Óscar González, en este concurso, la primera bola que le vemos fallar, bueno, pues esa bola blanca, que subía Óscar González, la bola que venía enfrente, se caía blanca, que tiene que intentar poner, ahora esta última bola bien, vamos a ver ahora, la bola de Óscar, pues cogiendo cuatro por dentro, son seis, y dos vizles, la verdad, Jaime, que puede sacar mucha madera de ahí, ¿eh?, dos vizles, que yo creo que los va a meter, los dos por debajo de las piernas, porque son dos vizles, bastante abiertos, por la zona de la mano, así que para cerrar algo de ángulo, se va a cruzar por debajo de las piernas, son dos vizles, que están ahí, a dos metros y medio, más o menos, nada, a una distancia yo creo que cómoda, para él mismo, meterla por debajo de las piernas, mira esa última bola que tenía, en el tablón de fondo, la primera bola que va a meter por debajo de las piernas, pues poniéndola bien, no queriendo caer en el quinto bolo, son cuatro, son los que subía Óscar, son diez, y la segunda de las bolas, que está prácticamente en la misma situación, a escasos centímetros más atrás, pero que yo creo que va a hacer exactamente lo mismo, la va a meter por debajo de las piernas, ahí lo hace, pisando esa raya de concurso Óscar González, poniéndola ahora sí perfecta, con cinco son quince, bueno pues ahora jugando cómodamente, Óscar González también, está viendo que le está saliendo también todo, así que la última bola que la tiene, pegadita al tablón de fondo, una bola que está en la esquina de la mano, bola que tiene que dejar caer sobre ese primer bolo, cerquita, para ponerla bien, son quince los bolos que lleva Óscar González, esa bola que subía blanca desde el tiro, ahí va la bola de Óscar, pues poniéndola muy bien, con cuatro bolos, son diecinueve, bueno pues son un montón de bolos, son 96, si no me equivoco ahora mismo, 97, 97 los bolos que lleva Óscar González, en cinco manos, 97 bolos en cinco manos, Mariano, que es que cuesta mucho es hacerlo en ocho, 97 en cinco, bueno pues turno ahora para David Cezín, la sexta mano, última, y sobre todo la imagen de confianza, que está dando Óscar en este concurso, que es que sabe que le está saliendo todo, que está poniendo todas las bolas de virle bien, y yo creo que encima a un jugador de estos, encima a Jaime, él se ve con motivación, que le sale todo, o no hay quien lo pare. Pues en la quinta mano, le decía ya la sexta, la quinta mano de David Cezín, la primera bola que subía a dos, esta segunda que sube el primero solo, bueno pues si es normal también, que David pinche también en alguna, porque seguirle el ritmo al junco, es muy 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 complicado, bueno pues la última bola de David Cezín, una bola, pues mira, mala fortuna ahora para David, que se la ha ido a colar entre uno y dos, mira la primera bola que vemos en la jornada de hoy, el otro día en la semana bolística, han pasado unas cuantas así entre uno y dos Jaime, pero en la jornada de hoy, pues solo esta de momento. Pues si, en la semana en el campeonato de España, en una tarde vimos seis, la verdad es que fue bastante, pero bueno, cuando se tira tan bien desde el tiro, es normal ver correr también bolas entre uno y dos, bueno pues esa bola que se le quedaba a David Cezín, la primera de las bolas que va a virlar, bola que pone muy bien, derribando el quinto, pues no se va a caer, no se quiso caer, y la verdad es que se tumbó bastante, bueno pues siete los bolos de David Cezín, con esa bola que vio la va cerquita, a unos cuatro metros, el quinto que no quiso caer, la segunda de las bolas que la tiene pegada al tabla, un poco más atrás de media bolera, abierta por esa parte de la mano, la va a dejar caer, con media vuelta a su mano, el jugador zurdo, pues derribando el cuarto, que tampoco quiso caer, no ha tenido fortuna en esta tirada, no le está acompañando nada a David Cezín, bueno pues la última bola que la tiene en la esquina de la mano, la última bola que la tiene que poner bien David Cezín, si quiere aguantar esta tirada, el jugador derriba Montanga, ahí va la bola de Cezín, pues poniéndola ahora sí bien, con cinco bolos, ahora sí que cayeron bien, son quince los bolos que ha hecho David Cezín en esta tirada, bueno pues aguanta, se pone con 83 en cinco manos, pierde algún bolo también con Óscar, ya son 14 los bolos que le saca Óscar, pues nueve arriba en el general para Óscar González, primera de las bolas para Óscar en esta sexta mano, una bola que viene adelantada, cogiendo el segundo y tercero, una bola que pierde el primero, porque la verdad es que viene bien, pero viene muy adelantada la bola de Óscar González, una bola que sube dos, y que se va cerquita a la media bolera, se abre mucho para la parte de la mano, y vamos a ver ya la segunda de las bolas, lanzando el de Lierganes, segunda de las bolas que viene, pues le ha pegado justo en la estaca por el revés, al bolo, y ha salido la bola rapidísima para el tablón, un bolo nada más que subía Óscar González, son tres, que tiene que poner esta última bien, si quiere hacer una buena tirada, ahí va la bola de Óscar, pues más alta, está cogiendo segundo y tercero, son cinco, una bola que se abre para la zona del pulgar, bueno, pues cinco, y no tiene un gran bitle Óscar, vamos a ver si puede aprovechar también, esa que tiene abierta por la parte de la mano, que yo creo que la tendrá que dar vueltas al pulgar, la de la zona del pulgar está a unos cinco o seis metros, también, a ver si la puede aprovechar, pero que solo subía cinco, Óscar González, la primera de las bolas que, que va a coger el junco de Lierganes, por la parte de la mano, bola bastante abierta, tiene que defenderla al pulgar, la pone bien, pero derribando nada más que tres bolos, son ocho, bueno, pues podemos decir que, un pinchazo, podemos decir, porque haciendo todas las tiradas de 19, la verdad que es que, vamos a ver, los que hay, la Óscar, con estas dos bolas que le quedan, pero, bueno, pues la, la segunda de las bolas que va a ir, la ahora la pone con tres, por esa parte del pulgar, son once, y la última la tiene en el tablón de fondo, una bola que va a tener que meter al medio, porque está muy, muy enfrente de esa fila de, muy, muy enfrente de la fila de fuera, así que la va a tener que meter al medio, una bola sin, sin ángulo afuera, así que vamos a ver cómo la mete al medio, el pulgar Óscar González, desde el tablón de fondo derribando tres bolos, bueno, pues catorce, pequeño pinchazo de Óscar González, que se pone, hablamos de catorce un pinchazo Jaime, que la verdad que para cualquier jugador no es una jugada buena, se pone con 111 en seis manos, 111 en seis manos, 111 para el junco de Lierganos en seis manos, el turno ahora para David Cecín, turno ahora para el de Rivamontán, una bola que viene larga cogiendo el 2, y la, el jugador de Rivamontán siguiendo, sigue tirando a un mil largo, le falta solo coger el primero cerrado y embocar, bueno, pues ahí viene la bola de David Cecín, una bola que viene también muy enfrente, cogiendo el primero y el de la esquina, son cuatro, una bola que rueda más atrás de media bolera, y la última bola para el de Rivamontán en esta sexta mano, última bola que ahora tiene oportunidad, el de si pone está bien de intentar recuperarle bolos a Óscar González, vamos a ver la bola de David Cecín, una bola que viene muy alta, bueno, pues poniéndola muy bien con cuatro bolos David Cecín, perfecta la bola del de Rivamontán, que ahí la veían ustedes, como caían esos cuatro bolos, la dejaba de pegar, una bola que queda ahí a un metro de los bolos, una bola que va a tener que virlar por debajo de las piernas David Cecín, jugador zurdo de Rivamontán, una bola que quedaba enfrente de esa fila de fuera, y que la va a meter por debajo de las piernas, vamos a ver si la aprovecha bien el de Rivamontán, poniéndola bien con cinco bolos, son trece, perfecta la bola de Cecín, bueno, pues trece tiene oportunidad ahora de recuperar bolos, catorce los que hacía Óscar en esa sexta mano, trece los bolos que lleva David Cecín, que tiene la segunda de las bolas más atrás de media bolera, bola bastante cerradita afuera, yo creo que, no sé si está mirando afuera o al medio, vamos a ver lo que decide el jugador de Rivamontán, ahí está preparado para lanzar afuera, se va a buscar la fila David, pero que pierde el primero, de arriba dos bolos son quince, y esta sí que la va a tener que meter al medio la mano, una bola que está más atrás de media bolera, una bola con bastante distancia, que la va a tener que poner y muy bien para recuperar bolos, ya le recupera uno a Óscar González, vamos a ver los que tira con esta última, bueno, pues derribando primero y segundo son diecisiete, bueno, pues le recupera tres bolos en esta mano, tenía nueve, son seis bolos de diferencia ahora en el general, a favor de Óscar González. Bueno, nos quedan las dos tiradas al pulgar Jaime, vamos a ver lo que ocurre en estas dos tiradas, pero que sí tenemos claro es que estos dos jugadores van a pasar ya a disputar la final, Jaime, si no sería un auténtico hecatombe. Sí, hombre, a ver, David C. 100 lleva 100, tendría que hacer diecisiete, ¿no? No creo que haga una como Iván Gómez, ¿no? Yo creo que eso puede pasar a alguien un día, ¿no? Pero yo creo que verlo dos veces en una tarde es complicado. Bueno, pues ahora escuadra la bola a Óscar González, no va a llegar al emboque porque ha escuadrado hacia el lado bueno del emboque, pero hacia atrás la marca del árbitro Jaime García, que bueno, pues un susto, ¿eh? Un susto porque escuadraba ahí muy bien la bola de Óscar, que está jugando muchas bolas en el primero, esta se le caía, vamos a ver la segunda bola para Óscar González, una bola que viene muy enfrente cogiendo el primero, solo son dos, bueno, pues una bola que se va a quedar pegadita al tabón lateral, una bola que la va a tener que meter al Castro seguramente, porque está muy enfrente, enfrente de la fila del Castro, la bola de Óscar González. Y la última bola para el Junco, que viene muy adelantada, también buscando el dos, son cuatro, bueno, pues cuatro bolos para Óscar González, la última de las bolas que ha quedado al medio al pulgar, una bola que queda ya a cuatro o cinco metros, así que vamos a ver cómo, vamos a ver cómo resuelve ahora, el virle Óscar González con esa bola que escuadraba, una bola que quedaba francamente abierta, como si fuera por la parte del pulgar, se cruza para cerrar el ángulo Óscar González, y lo va a coger esa fila de fuera, derribando cinco bolos, muy bien esa primera bola de Óscar, son nueve, el aplauso del público aquí en Colombres, ese público que llena ahora las gradas de esta bolera de Colombres, una bolera francamente, bueno, pues en muy buen estado, la verdad es que francamente muy bien esa caja, las bolas ruedas, las bolas que no cogen bolos se van hasta el tablón, una bola que juega sobre dos ruedas, más atrás de media bolera, la segunda bola de Óscar que derriba cuatro bolos, son trece, bueno, pues la última bola para Óscar González, que está bastante enfilada al Castro, y a esa fila va a ir a buscar Óscar González por la parte de la mano del Castro, ahí va la bola de Óscar, derribando primero y segundo, bueno, pues quince en esta séptima tirada para Óscar González, que se pone con ciento veintiséis, el jugador de Lierganes, bueno, pues dándole la oportunidad también a Cezín, a recuperarle más bolos, ¿no?, en esta séptima mano. Ciento veintiséis, los que lleva Óscar González, recordamos que cien son los que lleva David de Cezín, pues vamos a verlo a primero de las bolas de David, una bola que viene muy ancha, ya le hemos visto tirar bolas anchas, ¿eh?, al pulgar, a David de Cezín, un jugador, un jugador que tira su mano, ¿eh?, un jugador zurdo que tira su mano, que hemos visto soltar la bola muy ancha, ¿eh?, también en este concurso. La segunda bola que viene más enfrente, ahora subiendo el primero solo, bola que, bueno, pues va a rodar de, cerquita de la media bola, tan cerca, se queda ahí más cómoda, la bola que está ahí a unos cinco metros abierta por la parte del pulgar, y vamos a ver la última bola para David de Cezín de esta séptima tirada, última bola que se va a quedar, bueno, pues con el primero también, no ha tenido suerte ahora David de Cezín, que ha puesto dos bolas bien, ha subido el primero y el primero, dos bolos de tiro para David, dos bolas abiertas por esa parte del pulgar, vamos a ver si es capaz de aprovecharlas, y la otra la tiene en el tablón, no va a aprovechar la oportunidad que le ha dado el junco de recuperar algún bolo más, no, incluso Javi me lo va a tener complicado para no perder él, bueno, pues el árbitro que le marca la primera de las bolas, que le tiene que apartar para que David de Cezín se cruce, a buscar esa fila de fuera al pulgar, vamos a ver si lo hace, o la mete de pies el jugador de Riva Montaña, pues de pies, no se va a cruzar, va a buscar esa fila, bueno, pues la puso bien con cuatro bolos, son seis, bueno, pues problemas, porque tiene que virlar a nueve bolos para igualar a Óscar González y no perder ninguno, la segunda de las bolas que ya está un pelín más abierta, está ahí a unos cuatro metros, está bastante abierta, tiene que darle vueltas a su pulgar para defenderla, a ver cómo lo resuelve el jugador de Riva Montaña al mar, ahí está, saliendo sobre ese primer bolo, pues cogiéndolo un poco enfrente, derribando tres o nueve, y la última bola en el tablón de fondo, una bola bastante cerrada, aunque el jugador zurdo yo creo que la va a poder aprovechar afuera, es una bola que está, pues, un metro y medio, un metro y medio de la esquina cerrada, pero yo creo que la va a poder coger a esa fila de fuera al pulgar, vamos a ver la bola de David de Cezín, son nueve los bolos que lleva el de Riva Montaña, bueno, pues la mete al medio, la mete al medio y con cuatro bolos, muy bien, David de Cezín, son trece, bueno, pues perdió dos, con Óscar, se pone con ciento trece, pues la bola, la última bola de tres de David de Cezín, son trece los bolos que hizo en la última tirada, son ciento trece los bolos que lleva David de Cezín, bueno, pues la séptima tirada de turno ahora para Óscar González, ciento veintiséis los que lleva el junco, la verdad es que está haciendo un gran concurso Óscar González, pues la vamos a ver el turno ahora al pulgar para el junco, ahí va la bola de Óscar en esta última bola, la bola, ahora sí que le cogió bien, le cogió por el lado bueno, son tres bolos, se la abre para la parte de la mano la bola Óscar González, y la segunda de las bolas que tiene que intentar hacer una tirada buena, para no darle oportunidad a David de Cezín a recopilar ningún bolo, bueno, es la bola que pegaba encima de Óscar González, ahora con fortuna dejándola, nada, a medio metro del bolo del medio, la verdad que además de estar jugando bien, le sale todo Jaime, está jugando muy encima, y bueno, el final de esos tres bolos que le ha dejado cerquita, nada, a medio metro del bolo del medio, y vamos a ver la última de las bolas que viene también adelantada, buscando el primero, ahora sí que venía muy bien la bola de Óscar subiendo nueve, bueno, pues va a pegar el arreón en esta última mano, que tiene un buen virle para hacer sobre 20, por encima de 20, así que arreón en esta última mano, son 126 los bolos que lleva Óscar González, por 113 los que lleva David de Cezín, son 13 bolos de diferencia en este concurso, menos 5, así que son 8 arriba para Óscar González, que ya ha abierto las primeras bolas de pegar, bueno, no la ha metido del todo bien, derribó 4 bolos, son 13 los bolos para Óscar González, que ya busca la segunda de las bolas abierta por la parte de la mano, una bola que está ahí en los 3-4 metros, una bola que se cruza hacia adelante para acortar distancia, Óscar González sobre ese primer bolo al que va a pegar encima, derribando 5 bolos, son 18, además no salió muy contento Jaime, no, porque yo creo que salió muy rápido a darle encima, bueno, pues 18, pero 5 bolos los que derribó con esa segunda bola, y la tercera de las bolas, que yo creo que va a obligar también a buscar esa fila de fuera, una bola bastante obligada, que está muy enfriada al medio, la va a obligar afuera, bueno, pues derribando un bolo son 19, bueno, pues estaba muy complicada, estaba al medio, la intentó obligar, y ese arqueo de brazo, pues esta vez no le ha salido bien, 19 bolos, son 145 los bolos que ha hecho Óscar González, la verdad es que un gran registro del Junco de Lirganes, que bueno, pues que se ponen las pilas en este concurso de semifinales, y turno ahora para David Cecín, que va a tener que tirar muy bien, para no seguir perdiendo bolos, y aguantar la diferencia, recordamos son 8 en el general, así que vamos a ver Cecín, todos los que deje menos de 19, son los que sume a esos 8 Óscar González, la primera que viene ancha al último, la verdad es que al pulgar no le estamos viendo ahora salir bien a David Cecín, no le estamos viendo tragar la bola, viene la bola más suelta, más caída, más ancha, y vamos a ver la segunda de las bolas, ahí va la bola de David Cecín, una bola que viene ahora mejor, buscando enfrente, derribando primero y segundo, son 3 bolos, y la última de las bolas, última de las bolas para David Cecín, en este concurso de semifinales, la última bola para David Cecín, ahí va buscando ese primer bolo, bueno, pues le derribó solo, la verdad es que tampoco ha tenido fortuna David Cecín, en estas últimas tiradas, derribando muchas bolas con el primero, son 4, así que bueno, pues se va a dejar bolos también en esta semifinal David, con Óscar, que la verdad es que ha hecho un gran concurso, ha hecho 145 Óscar González, y las últimas bolas de Birle para David Cecín, todo lo que haga menos de 19 son bolos, que le va a sacar de diferencia ya en la final, más esos 8 que tenían de la tirada anterior, vamos a ver lo que hace David Cecín, bueno, pues derribando 3 con la primera bola desde media bolera, la segunda de las bolas la tiene pegadita al tablón lateral, vamos a ver, la segunda de las bolas que va a ir a buscar el Castro, esta vez se va a ir a buscar el Castro, una bola media bolera, no la ha querido obligar a su pulgar, derribando 2 bolos al Castro, son 9, bueno, pues va a dejar mucha diferencia en esta última tirada, donde Óscar González hacía 19, y él lleva 9 nada más, última ola que la tiene en el tablón de fondo, que la va a tener que meter al medio, al pulgar, vamos a ver los que, los que tiran David Cecín, pues derribando 2 bolos son 11, bueno, pues al final son 200, o sea, 124, 124 los bolos para David Cecín, bueno, pues al final se ha caído un poco, David Cecín, con esa última tirada de 11, llevaba 113, son 124 los bolos que ha hecho David Cecín, bueno, pues 124 que sumados a los 142 de concursos anteriores, hacen un total de 266, 282 los que tiene el junco del Erganes, 284, Jaime, Acariciaba la bola, entre sus curtidas manos, y lanzaba desde el tiro, con un estilo alano. Caja Rural de Asturias, Bar Capri, aperitivos, sartenes y platos combinados, hamburguesas, sándwiches y perritos, ensaladas y postres, copas y cafés, desayunos y meriendas, actuaciones en directo, calle La Plaza Bajo, en Colombres, Asturias. Asador Riegu, si buscas cocina casera de toda la vida en Llanes, este es tu restaurante, autovía a 8, salidas 291 y 285, Riego Vidadiego, Llanes. Promociones Tidea SL, avenida del Llano 25, séptimo a Gijón, Asturias. Quesos Monje, Quesos Artesanos, barrio La Plaza número 20, Empanes, Peña Merellera, Baja Asturias.